En este momento yo tengo dos años. Mi papá y su mejor amigo se aventuraban a subir en la Concagua, la montaña más alta de América, que tiene 6962 metros sobre el nivel del mar. ¿A dónde voy yo? A la Concagua. Eso. Lo que nadie sabía es que la historia tiende a repetirse. Y esta vez volveríamos. Pero volveríamos los hijos a tratar de repetir la hazaña que consiguieron nuestros padres hace exactamente 20 años. Después de un año de entrenamiento, era el momento. Estábamos listos. Teníamos todo empacado y nos tocaba irnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atrapados esperando a que se derrita todo. Dejamos una tienda llena de cóndores. Mañana descansamos. Pasado mañana planeamos subir y pasar la noche ahí. Y pues... ¡Gracias. 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 No. ¡Gracias. Después de la cumbre nos tocó una tormenta eléctrica fuertísima. Sentíamos la estética dentro de nuestras chamarras antes de que cayera un rayo. La neblina tapó nuestra visión y la nieve tapó nuestro camino. No sabíamos bien a dónde íbamos. Solo sabíamos que teníamos que bajar de la montaña lo más rápido posible. Estamos tratando de huir de la tormenta. Estamos tratando de huir de la tormenta. Esto pasa en la alta montaña en tres patadas. Se pone así. Fue una tormenta eléctrica. Y ahora sentíamos hasta la electricidad de nos un poco dulce y nos chamarras. Verga, Dani y Andrés son unos héroes, güey. Yo no podía más. Hice cumbre medio ladagüevo, la neta. No lo debía haber hecho. Y de todas formas la tormenta se venía. Pero no. Y verga, Andrés y Dani me salvaron. La realidad de la concagua es que puedes estar asándote un segundo y congelándote en otro. Este... Justo lo que nos dijeron de que es el buen camino. Con suerte. Tenemos un GPS que nos hizo por dónde ir. Y una buena memoria de cuatro alpinistas. Este... Son todos, ¿ves queridos? Es todo aterrador. Logramos salir de la tormenta, abriéndonos camino con nieve hasta las rodillas y cuidándonos entre todos. El éxito en las montañas es, número uno, regresar sanos y salvos a casa. Número dos, regresar con tus amigos y haber formado una mejor y más profunda relación de confianza. Y tres, si tienes suerte, es llegar a la cumbre. Es lo que hace al alpinismo especial. Lo totalmente desconocido. Muchos van a decir que estás loco por hacer estas cosas. Te va a decir que parece que tienes un deseo de morirte o de que te pase algo. Pero es al revés. Es un deseo de vivir. Nada me hace sentirme tan vivo que estar en las montañas. Ver algo tan grande y sentirte insignificante, pero libre al mismo tiempo. Tal vez hay diferentes formas de sentirte vivo. Formas más seguras, formas menos dolorosas, formas menos incómodas. Pero cuando te pones a prueba, es cuando te das cuenta de que estás hecho. Y no hay nada más gratificante que conocerte a ti mismo. La gente pasa toda su vida tratando de descubrir quién es. Mejor empaca tus cosas, busca la montaña más alta, ponte un reto y encuéntrate.